380 mil millones de pesos, Andrea. Es una cifra realmente astronómica a la que el mismo Olmedo López reconoce que se robaron. Y en un país como el nuestro, con tantas necesidades, es difícil no pensar en todo lo que podría hacerse. Obras para que niños vayan a estudiar, acueductos para comunidades que históricamente nunca han tenido agua, o para atender reales emergencias como la que sufren en La Mojana. Las declaraciones de Olmedo López dejan en evidencia que mientras los puentes se caen y el agua no llega a la Colombia profunda, la entidad encargada de atender estas emergencias destinó presupuesto para presuntos hechos de corrupción. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un presupuesto anual de 780 mil millones de pesos que no alcanza. Dinero que podría ser destinado para atender a los habitantes en Mocoa que viven con el latente miedo de que el río se desborde nuevamente. Algunos incluso no se han podido recuperar de la avalancha registrada en 2017 y a la que se le invirtieron más de 290 mil millones. En Aguachica, Cesar, más de 7.500 familias están aisladas por el desplome del puente que los conecta con el departamento, infraestructura que necesita una inversión aproximadamente de 3 mil millones de pesos. En Neiva, más de 500 familias les hace falta un acueducto que necesita una inversión de 4 mil millones de pesos. En Valledupar, los alumnos del colegio Nelson Mandela se fueron a paro indefinido porque no les han mejorado las instalaciones educativas que podrían tener una inversión de 100 millones de pesos. Incluso en zonas de alto riesgo como es el Cauca por el volcán Puracé, no hay personal disponible debido a la falta de recursos. Y en La Mojana, en donde históricamente su población ha tenido que vivir bajo el agua, siguen afectados porque no se ha podido contener el desbordamiento del río Cauca, para lo que se han invertido aproximadamente 129 mil millones.